hay hay un reten hágase el bobo eso es prohibido eso que acabamos de hacer es prohibido eso que acabamos de hacer es prohibido delante de todos esos trastitos yo se lava todo el trago con la misma moto aquí tengo me dicen acá la 660 bicilíndrica fabricada en serie más rápida del mundo no con más caballos perdón que pena 95 caballos en esta versión estoy por aquí estaba en buena natura y me hice este este peinado entonces vamos a probarla casi no había tenido vinculación con esta marca aprilia estoy aquí en cali en moteros y voy a probar esta belleza estuve leyendo ahí un momentico leyendo aprendiendo sobre ella hay cosas muy interesantes en esta versión una marca italiana un diseño espectacular esta moto es naked y vamos a probar una moto bicilíndrica 660 con 95 caballos o sea 95 es muy buen caballaje ahí que flaco sexy y este guano de marlon va a ir en esta ese 1000 rxr prendela pues uff esta si anda duro bueno la 660 también pero es que marlon van esta esta moto es tiene el mismo motor de la 1000 r limitado son como 160 caballos hay una super deportiva no una sport touring una sport touring una sport touring me tiene que dejar regado no mentira no vamos a correr se corre mas que yo me gusta mucho la descripción que dijiste esta moto es para quien? para candelear con la mujer exacto es una moto cómoda que yo en lo personal no me compraría osea yo no me compraría una moto para viajar con este tipo de ring si claro pero se me dijo me encantó algo que dio para candelear con la esposa osea una moto un motor de 4 cilindros cómoda una super bike en tacones en vez de llevarla en una moto así tan deportiva la llevamos en una cosa de esas perfecto de la descripción pa bueno es una moto europea muy buena para andar en calle pero a mi no me yo no me la compraría jajaja le acaba de decir jajaja le acaba de decir ven Elisa a la privada veni veni hablamela venel digo de la como eres eso que esta moto sigue siendo italiana osea la marca es italiana no es lo que pasa con otras marcas esa ya viene italiana completamente y con tu ADN también italiano eso wow bicilindrica en paralelo bicilindrica según entiendo la 660 más poderosa del mercado si del segmento lo que pasa es que esta es la tubo no 660 la que le sigue es la RS 660 la RS que también es brutal si esta tiene 95 caballos de fuerza 183 kilogramos con el tanque lleno de combustible marica muy buen muy buen peso potencia uff brutal entonces esta moto vendría siendo una naked si pero se me hace muy charro el concepto de ella es naked así tenga el carenado se me hace muy charro porque aprilia las motos naked vienen siendo como carenadas lo que pasa es que el concepto de ellos para que igual no pierdan aerodinámica y su su distintivo frontal y las luces pero sigue siendo cómoda miren miren aquí el elevador el tipo de manurio la postura igual cuando te subas te vas a dar cuenta la postura y que va a ser muy cómoda para la ciudad estoy emocionado vamos a ver que tal se siente esta moto ah bueno cuantos modos de manejo tiene como sería esto tiene 5 modos de manejo 5 modos así que la apaguemos un momentico para que escuchemos ahora si 5 modos de manejo entonces ahora te los voy a mostrar estos son los los rodos de calle por decirlo así si entonces tenemos 3 el comión dynamic que son los preestablecidos y el individual ah que yo lo manejo como quieras exactamente lo puedes modificar entonces por ejemplo aquí tenemos el aprilia engine brake que sería el freno de motor si lo puedes ajustar si lo quieres más invasivo apenas soltése el embrague o un poquitico más libre se amarra la moto exacto si se amarra hagamos de cuenta como un camión exactamente algo para que entiendas así el aprilia engine brake que sería los mapas perdón este es el mapa los mapas de manejo y este es el aprilia engine brake que es el freno de motor el aprilia traction control a 8 niveles pues puedes modificar cuál es el más intrusivo este sería el 8 el más y siempre aquí es todo así entonces el 1 el más poderoso perdón el 1 sería el más libre por decirlo así el 3 amarra mal la moto el que amarra mal la moto y este que es el menos poderoso el 3 acá sino que este en este caso serían los aprilia engine maps los mapas de si el 3 el más poderoso podría decirse que es el que más potencia te va a brindar desde el inicio el anti wheelies y el abs que sería más invasivo en la parte del 3 listo espectacular entonces ahora pasemos a lo que es el otro modo de manejo entonces vamos a vehículo puedes limitar el régimen de rpms bajarlo subirlo a tu gusto pero para que limite la moto para que limite la moto para que alumbre ah esto es cuando uno se la vaya a prestar a un amigo exactamente vamos a prestar a marron a 3000 revolts ah no a 1500 que no suba de segunda entonces aquí vamos a pasar al modo race si listo entonces en el modo race ya tenemos un timelapse el que lo me trae pero básicamente cambia todo se ve muy lindo se ve como de película como todo deportivo cambia todo el tablero de videojuegos de videojuegos de videojuegos entonces aquí en este hay dos dos nomás entonces uno preestablecido y uno el que podemos modificar también entonces puedes modificar todo a tu gusto a tu manera de venga pero porque si es para carreras me lo entregan dos no me lo debería entregar en tres no lo que pasa es que este es el preestablecido que recomienda la marca en el time attack ah listo 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 y el otro ya lo puedes modificar a como entonces ahí están los incómodos los incómodos de manera ay que emoción uy a mi se ve muy lindo así huevón bueno vamos a probar lo que ustedes quieren es que yo le de como a rata esta belleza vámonos se va a hacer el guía no me lo aguanto a todos estos días esta moto se siente demasiado liviana uff 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 se siente muy liviana uy se siente una bicicleta bueno la puse en el modo normalito en el modo menos emocionante para irme emocionando poco a poco listo esperemos a Marlon les pido disculpas de corazón no sabía que iba a hacer este video entonces no tengo ni guantes ni chaqueta ni protecciones cosa que no se debería hacer y cosa que ni siquiera me siento cómodo haciéndolo ya pero me la prestaron y es una 660 con 95 caballos ya estamos esperando a Marlon hágale pues Marlon papito dos mil años más tarde bueno vamos a ver que tal se siente en esta ciudad caleña hágale a ver primeras impresiones manurio ancho se siente cómoda los pies me quedan un poco recogidos o sea deportivos pero que hijo de madre de bicicleta wow estas de cuatro cilindros si suenan rico ahí pueden ver la diferencia una moto bicilindra y con una moto de cuatro cilindros y para que vayan aprendiendo esta moto tiene mejores bajas o sea cuando le diga que tiene mejores bajas es porque en bajas revoluciones arranca muy bien vea va dos mil tres mil y responde mientras que esas motos de cuatro cilindros responden mejor en altas revoluciones lo malo es que cuando yo me caiga así sin sin guantes sin chaqueta ni nada les cuento que quedo pero listo pero eso no va a pasar y menos con esta moto con tanta tecnología aquí la tengo muy limitada ahorita la voy a poner bien arrecha listo lo bueno es que me encantan esos modos personalizables de las marcas a los viejitos también fueron moteros duros me encantan me encantan estas esta sección que es individual o sea personalizada porque yo mismo le adapto lo que yo quiera entonces se vuelve muy configurable y puedo juguetear a mi ritmo o sea si yo soy muy malito y me da asusto si no me gusta manejar muy duro la limito así a mi me gusta le podemos desconectar también el control de tracción para poder picar debe ser bueno picar esta moto lo que si no me gusta es que el ABS sea muy intrusivo o sea les explico que si yo freno ahí mismo se active el ABS me gusta que no me alarguen mucho la frenada me da miedo me gusta que sea brusco el freno esta moto es arrecha un huevón jala me mete ese caballaje en dos cilindros marica y se siente muy liviana si wow en dimensiones es una ninja ay pero no es tan cómoda como una naked o sea usted que es alto usted los rodillos las de le deben de pegar aquí pa pa pero marica esta moto anda muy bueno pero o sea la marica no o sea la comodidad esta en que esta esta super alto o sea el asiento esta a esta altura estas ganando todo esto en confort si si obvio no no es tan deportiva obvio pero como otras naked no es la más cómoda pero es cómoda correcto bueno otra cosa los repuestos de esta moto si se consiguen parce pues la expectativa te hablo como usuario al ser traída por una empresa tan grande como los coches se supone que hay de todo y la promesa de servicio de los coches que tienen absolutamente todo disponible para todos ah esa es la promesa de ellos si ah bueno bacano eso me gusta otra cosa que me dio y como positivo es que esta moto no se la roba nadie eso no lo mira nadie no no hay pero la moto me gusta esta linda huevón ay yo para que ser re verdad bueno y bueno voy conectado con marlon con intercomunicador porque si hay fotomultas y ahorita porque no vamos a ver acá 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 marica esta moto es muy sabrosa de manejar ay maria que moto tan buena a comparación de una r6n uy parque esta moto anda mucho bueno les cuento que vamos para los cañausales no cañaverales mira que aquí en cali hace un calor pero arrecho mano estoy hablando como un santandereano espérate como es que hablan los cales mira que calor no peputa porque no se puede hablar como un caleño si tengo una esposa caleña bueno va bueno va un piquecito huevputa anda mucho esa BMW huevón voy a tratar de hablarlo mas caleño en este video y ojalá la gente no se desempere uy pero es que hablo como calen y chocuan o santandereano mezclado con amazónico jajajaja jajajaja bueno vamos para los cañausales que son sembrados de caña de azúcar en Valle del Cauca siembran mucho eso Y aquí sale mucha azúcar Ay, hay un reten Hágase el bobo, hágase el bobo Eso es prohibido Un bobo Eso que acabamos de hacer es prohibido Eso que acabamos de hacer es prohibido Delante de todos esos trastitos Parce, que como se que gusten Pero es que yo estoy sorprendido De lo que acabamos de hacer delante de todos O sea, que eso era ilegal Marlon ganó el reacampo de grabar Una de las ilegalidades delante de más trastitos Que he hecho en mi vida, weón Uy, que cohetote Y eso que la tengo en el modo normal O sea, la tengo en el modo dormido Me falta ponerla en el modo arrecho Vean muchachos, en el valle del Cauca Hay mucho de estos canes de aquí De azúcar Eso es como cuando uno iba al pueblo Y le pica en la cañita Es lo mismo Pero es a niveles industriales Bueno, ahora lo que voy a hacer aquí Le hundo una vez Ah, no, lo he hundido Y me voy para individual Y aquí estoy Entonces lo vamos a poner en el mapa En el uno En el más arrecho Control de tracción Ah, no, este es el freno de motor Lo voy a dejar ahí Este es control de tracción Lo voy a dejar en dos El anti... El anti-wheelie está encendido El anti-wheelie lo voy a dejar ¿Este es el anti-wheelie? No, el anti-wheelie es este El AWC Ah, entonces apaguémoslo Ah, no se puede Me pasa... bueno Y en ABC dejémoslo en uno Listo, ya Ahora... Uno es el más frago Ah, pero ahí dices que a veces Trasero desactivado No, pero yo no lo quiero desconectar Huevón Ah, es que... Ah, entonces démoslo ahí Y el control de tracción Sí, en dos Y el más arrecho Vamos a ver si quedó más Listo muchachos De nombre del padre El líder y el espíritu Y lo tomen Va Bueno, tampoco es el mamá Quebrar el culo ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¡Te lo arrecho! ¡Madre mía! Me baja la... El control de tracción Me lo va... Eh... No me deja... No me deja picar ¡Mirá! Me la baja sola A ver Yo la doy esto De acelerar Y ve ¡Ve! ¿Sí ves? ¡No! ¡Qué aburrición! Espérate yo Si le puedes conectar eso ¿Ese en cuál es? Ah, no me deja moverlo Andando no me deja Bueno, por seguridad Bueno, vámonos así Ni que van a picar En los cañaos Salen del Valle del Cauca Con Marlon En una XR 1000 Y en los 15 En una 660 De 95 caballos De potencia Vamos a mostrar De que está De esta moto Ay, esta moto es perfecta Muy buena Muy buena Me gusta Bueno, vamos a ver Wow 170 es un momentico Pongamos luces altas Ay, madre mía Uy, Marlon Huevón Eso debe ser muy rico Picar esto Huevón Se me quita el calor ¿Ah? Del todo A 170 Si no se le quita el calor A uno Ay, pero si quiero Como desconectarle Es el anti-wheelie Ah, esta no deja Ah, es la RS Ah, que pena Parse Que pena Huevón Oh, mamá mía Aquí en el Valle del Cauca Estas motos Como que son más arrechas Aquí como que estamos Más cerquita Niveando el mar, mano Y anda mucho, mano Ay, mano Ay, yo se siento Más capaz, mano Voy por ti, Marlon Voy por ti Bueno, vamos a hacer No, no, no Vamos a hacer un arranconcito No vienen carros Que no la haya picar Uno Guau, mira Esta moto Cogiendo el tiro Arranca muy duro Huevón Y por ahí hasta los 160 Le da a Lidia Cogela ¿Sí o qué? Guau Marica, que cohete Esta nave, huevón Ay, huevón Ese camión me tiró Puras piedras Y me azotó Pum, pum Sí, sí, sí Guau ¿Quedemos nos dando vueltas En este rompo O qué? Hágale pues Va Rodilla el piso Pues va Uy, marica Tiene mucha piedra Nada donde ni me voy a practicar Marlon y yo Si acuestamos No, marica Vámonos pa' la casa Jajaja Guau 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 ya no quiero correr más marlos listo ya no más la voy a parar dije que ya no más izquierda esto no es ilegal no veo que sí creo que sí es legal espere, espere 3, 2, 1 subamos cada quien parquea la moto como quiere cada quien parquea la moto como quiere no te golpeaste no se atendoro la dirección no se atendoro la dirección al espejo y que le paso pues que le paso se dio un caja y me debolló como? se dio un caja y me debolló la moto o sea se había parcheado y se cayó si, si, estaba bajando mira que le dio ay nena se cayó y se cayó cuando lo vi moviendo se cayó ay bueno esto es un día en cali vos por qué mira por qué grabas tantas caídas creo que eso es vos si yo huevón ay si no te acuerdas que en cali estamos ahí comiendo un seguidor se cayó en un rompo hoy Bogotá y yo iba una vez en una receta y si un seguidor pasó y cuando yo me devolví estaba accidentado con la mano quebrada marica pero me pasa yo nunca me accidento pero sabe que tranquilo yo creo que con las personas que estoy tampoco se accidentan son como gente externa Terce usted se cayó ayer ah pero no pero eso no vale el que dice aquí insert you ah no bueno ya le voy a dar mis conclusiones de esta moto mientras tanto ya le voy a dar mis conclusiones de esta moto pero tomando juguito por favor la tuareg trae este motor la que? la tuareg la competencia de la T7 ah bobo por eso es que está todo el mundo uy que chimba la competencia de la T7 trae este motor la tuareg ah y esa rim 21 tuareg 670 ay gulo ay papi ahí si chao T7 pero webi pasa lo mismo que la tuareg tiene más electrónica ah bueno si si me va a hacer la caña y acá sale esto sale el azúcar rico bueno lo único que me acompañó de motos fue esto el bolsito de FP www.fp.com no bueno ahí les dejo la pagina ya encuentran muchos accesorios para la moto slider todo brutal me sorprendió wow en serio si que es muy poderosa se notan los 95 caballos se nota el peso a ver yo tendría esta moto mas una rim 21 esta y una rim 21 perfecto se ve muy parece una super bike pero no pero anda muy duro tiene una salida espectacular buena tecnología pero uy como será la RS me encanta uff hermosa me sorprendió en serio me fue sorprendido por aquí tomando juguito de caña de azúcar mmm buena conclusión si usted se quiere comprar esta moto va a quedar con muy buena máquina una máquina excelente en curvas una moto excelente en curvas traza muy bien me encanta en serio perfecto no tan cómoda como atrás naked pero tiene ese aire la utilizaría para el día a día me gusta mucho el freno de motor que es lo que estamos hablando es una moto que se mueve muy bien en la ciudad me parece que se mueve muy bien compacta tiene cosas tiene cosas muy bacanas una moto que no se la roban no se para venderla como sea no creo que sea muy difícil tampoco porque pues para conocedores saben lo que están comprando esta es la versión de entrada por así decirlo muy buena máquina o sea de entrada entre comidas ahí sigue la RS que trae 100 caballos y se le puede desconectar el anti wheelie muy buena moto en serio muchachos que piensan ustedes de esta moto? como la ven? lo leo, lo leo lo leo, lo leo